Para el Rincón Azul, Leandro Martínez. También se van preparando Tobías Maldonado, Joaquín de la Rosa, Nahuel Morales y Lautaro Favre. ¡Vamos, Leandro Martínez! ¡Primer round! ¡Vamos, Leandro Martínez! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Seguir ahí, cuidala, girala Girala, arriba Otra vez, te hace lo mismo ¡Sacá la mano, nena! ¡Seguí la mano, nena! ¡Seguí la mano, nena! ¡Seguí la mano, nena! ¡Seguí la mano, nena! ¡Dale! 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 Fallo de la pelea, ganadora del fallo mayoritario Rincón Azul. ¡Vamos! ¡Vamos, Rey! ¡Al microbo! ¡Rey!